bien hola que tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque han pillado a Ancelotti diciendo unas palabras al delegado de campo del Real Madrid que es Carlos Mejía Dávila unas palabras que bueno se nota un poco el enfado de Ancelotti con el césped del Bernabéu le habría dicho esta frase mira el césped no me hope y lo que sigue lo cual bueno destaca un poco el enfado de Ancelotti que verdad que desde que estaban instalando esas láminas o como se llame del césped para guardar el césped retrátil en un futuro la primera vez tuvieron un fallo de no rellenar suficientemente con tierra o arena tuvieron que quitar todo el césped ahora está mejor pero aún así si visteis el partido contra el Sevilla en algunas esquinas había un poco de el césped estropeado un poco de tierra por ahí no está al nivel el césped de lo que debería ser el Real Madrid repito ahora está mejor que por ejemplo bueno hace unos partidos como contra el Mallorca que ya el césped sí que estaba muy muy regulero y ahora bueno ha mejorado pero aún así se nota que no está al 100% como debería de estar al final es importante que el césped esté bien por el bien del juego del equipo de la salud de los jugadores porque puede también provocar más lesiones con alguna caída tonta así que bueno es un poco normal el enfado de de Ancelotti veremos el Real Madrid que no creo que toque el césped ya hasta que termine estos partidos en el Bernabéu que creo que quedan tres y luego ya toca el mundial ahí creo que sé que podrían y aprovecharían para hacer algo al césped pero bueno ahora mientras tanto queda o sea hay que jugar donde donde toca porque bueno ahora mismo esos tres partidos que quedan son así y ya en el mundial repito veremos el Madrid si toma medidas con el verde todavía Gracias por ver el video.